¡Suscríbete al canal! En esta ocasión vamos a abrir y vamos a revisar la camiseta de Croacia del Mundial del 2018 Es bueno aclarar que esta camiseta, al igual que la del Napoli, la adquirí en la página china de Wish Y pues veamos qué tiene esta camiseta Al igual que la del Napoli, pues viene en una funda normal, en una funda común la verdad No dice Nike por ningún lado, a duras penas dice la talla, que es de L Y pues veamos qué nos trae esta camiseta A diferencia de la del Napoli, que aunque sea vinieron las etiquetas de la marca Aunque sea estaban salidas, esta ni siquiera trajo eso No estoy muy seguro de a qué se deberá Ya que la tienda en la que compré, como recordamos Wish es el intermediario de varias tiendas Ambas camisetas las compré en la misma tienda Así que no sé de qué dependerá lo uno del otro Pero bueno, esta camiseta es versión fanático Por más que en la página de Wish no te dicen Pues ya sabemos que si el logo está bordado o cosido Significa que es la de fanático Y empecemos con eso El logo de Nike está muy bien cosido En esta vez, está muy bien Y lo que me impresionó es el escudo de Croacia Está muy bien acabado Está muy bonito, para serles sinceros Aquí vemos, pues está cosido totalmente Esta camiseta es una talla L Que a pesar de que no se logra ver muy bien Aquí lo dice, talla L Una de las cosas que me gustan de esta tienda Es que son camisetas relativamente antiguas De temporadas anteriores, de hace unas 3, 4 temporadas Lo cual es importante para mí, pues Si alguna camiseta de ese entonces Me gustaba y no la pude adquirir A mí siempre me pareció muy peculiar El diseño de las camisetas de Croacia Pues literalmente son cuadrados rojos y blancos Pero si podemos observar aquí bien Podemos ver que cada cuadrado rojo Tiene como una, como puntas Como si fueran los dientes de un serrucho Lo cual me parece muy curioso Pero a la vez muy, pero muy interesante Pues es una forma de De darle cierto estilo A esta camiseta que pues Siempre va a ser de este modo Una cosa que me pareció curiosa Pero a la vez muy mala Es que recordamos que en las camisetas de Nike Siempre acá adelante En la parte de abajo Tiene el El típico Logo de Nike Con el número de serial de la camiseta Aquí no existe No hay Tal vez por eso Será que no vinieron Ni siquiera las etiquetas de Nike No lo sabemos Pero bueno La tela podemos ver que es Menos pesada Que otras camisetas Se le nota muy ligerita Una cosa que me encantó Son las mangas Pues primeramente Es otro tipo de tela Podemos ver Que tienen como ciertos agujeros Aquí como para la transpiración Y tienen cierto diseño Aquí unas líneas No sé si se alcancen a ver Líneas De distintos tamaños Que diferencian claramente La tela de la manga Que de la de la camiseta De la parte de adelante Esto es de ambos lados Este diseño Me parece una brutalidad Ahí se puede observar muy bien Lo que me refiero De estas líneas Y de estos Como agujeritos Si vamos a la parte de atrás Pues veremos Que no tienen ningún logo Ningún Número Ningún nombre Pues como les digo En Wish No da la opción De poner O personalizar Por lo cual Es literalmente Blanco Aquí podemos ver Este como elástico Esta cinta elástica Que Tenían las camisetas Nike De este entonces Del 2018 Está muy bien logrado Y esto si se ve De muy buena calidad Por lo demás No hay mucho más Que comentar Esta camiseta Pues Como les digo Me gusta mucho El diseño Además de que En el mundial Del 2018 Pues Croacia Fue la gran sorpresa Al llegar a la final Y proclamarse Pues Subcampeón Tras perder la final Contra Francia Cuanto costó Esta camiseta Como les comenté En el anterior video Cuando se trata De Wish Tienes que pagar Algunas cosas La camiseta Como tal Salió muy barata Estaba en Trece dólares Sin embargo El envío Hasta Ecuador Costó Siete dólares Y a su vez Los tres dólares Con cincuenta De la paquetería interna Pues da El gran total De veintitrés dólares Con cincuenta centavos Una cosa Que me olvidé De mencionar Es aquí el cuello Es un cuello No del todo En V Pero es redondo Lo cual me gusta mucho Aquí en esta parte Del cuello Tiene ese material Que tiene las mangas Pero La parte de adelante Tiene la La tela Que tiene la camiseta En la parte Posterior Y en la parte frontal Listo Como hice los dos pedidos La del Napoli Y esta de Croacia En el mismo tiempo Se demoró El mismo El mismo tiempo Dos meses Casi dos meses Por lo que les comenté Que primero Tenían que procesar El pedido Después Hacerlo llegar De China Hasta Ecuador Tuve ese percance De que el paquete Llegó a la ciudad De Guayaquil Yo soy de Quito A su vez Tuvieron que traerlo De nuevo a Quito Una vez en Quito La aduana Lo revisó Se demoró Como 25 días Después Mandaron a la A la sucursal Más cercana De mi domicilio Y ahí me lo hicieron llegar Pero bueno Sin contar Todo ese percance A mí me parece Esta camiseta Muy pero Muy bonita Como les digo Es un diseño Del mundial 2018 Que posiblemente En una tienda De catálogo No la pueda conseguir Ya que ahí Solo tienen Las camisetas Actuales A lo mucho De un año Menos Lo único Que no me gustó De esta camiseta Pues Que no tenga Ese detalle Del logo De Nike De aquí abajo Me parece muy raro Y de mal Y de mala presentación También es verdad Que no vinieron Las etiquetas De Nike Pero eso A mi parecer No es Muy importante Hay personas A las cuales Pues Eso les importa Muchísimo Por el resto Podemos ver Que los acabados Son de buena calidad Este La tela De las mangas Es lo que más Me gustó Y pues Esta camiseta Me parece Que si valió La pena Pues Considerando Que salieron 23 dólares Con 50 centavos Una camiseta Que es Relativamente Rara De conseguir Me gustó Mucho Además De que Pues Al no tener Patrocinadores Debido a ser Una camiseta De selección No tendré Ese problema De que se vayan A despegar O de tener El miedo De que con el uso Se vaya Dañando Pues aquí Básicamente Lo único Que está Es el logo De Nike Y el escudo De Croacia Pero bueno Dime tú ¿Qué te pareció Esta camiseta? ¿Te gusta? ¿Crees que valió La pena El dinero Que me costó? Si te gustan Estos videos Como les digo Dale like Suscríbete al canal Déjame un comentario Nos vemos En un próximo video Y pues Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que el canal Está teniendo En estos días Adiós Nos vemos Pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!